LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias Díselo a Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad Noticias, entrevistas Comenzamos Bueno pues déjeme comentarle que el día de hoy se encuentra aquí con nosotros Roberto Sandoval Rodríguez Él pues viene siendo uno de los posibles promotores de la soberanía nacional para el municipio de Villanueva Y digo uno de los posibles porque se sabe que hay varios prospectos a este cargo Que ha venido inventando el partido de Morena El partido del movimiento de regeneración nacional Así que déjeme saludar a Roberto Sandoval Roberto muy buenas tardes Buenas tardes Benjamín aquí estamos para servir Y bueno yo quisiera primero que nos platicaras Cómo es que nace Morena allá en el municipio de Villanueva La historia nacional pues si la conocemos Encabezada por Andrés Manuel López Obrador Pero y en Villanueva un municipio que de repente pensamos que era muy priista Luego muy perredista y sin embargo pues ya aparece allí una opción diferente El movimiento de Morena en Villanueva surge a causa de que su servidor recibió un periódico de regeneración nacional Ese periódico lo promueve Morena Financiado con personas particulares que creen en el proyecto Y con la idea del periódico Regeneración que movilizaron los hermanos Torres Magón en aquellos tiempos Al leer el periódico yo me di cuenta que ese periódico contenía la verdad de la crisis Verdades sobre la crisis de nuestro país Y denuncia, denuncia ciudadana, denuncia contra la corrupción Y nunca había visto yo esa información en algún periódico Me gustó la denuncia y los objetivos de Morena Y me integré a ese movimiento hace casi tres años Posteriormente pues nos adentramos poco a poco más en los estatutos No, en los estatutos no En las ideas de Morena En las ideas y el proyecto de Nación Pero en ese tiempo que comenzó Era un movimiento ciudadano Era un movimiento ciudadano De voluntarios a ese movimiento ciudadano Se integraron asociaciones civiles Se integraron personas de distintos partidos Se integraron también un gran porcentaje del movimiento 132 Y Morena creció rapidísimo Tanto que al grado de que obtuvo ya su registro Después de casi superar el millón de afiliados Obtuvo su registro Morena Después salen sus estatutos, sus reglamentos Y todo apunta a que estamos del lado del pueblo Y bueno, esto de que surgió Morena A través de esta manera Diríamos que usted es uno de los que la encabezan Allí en Villanueva Pero la gente quisiera saber Antes, antes de estar en Morena ¿Quién era Roberto Sandoval Rodríguez? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo surgiste a la política? ¿Cómo surgiste en este movimiento? Pues a mí me gustó el movimiento de Morena El movimiento social Por sus ideales y por la denuncia Por la claridad con la que se refiere Ante el mal gobierno Pero antes de eso Yo soy promotor cultural Desde hace 15 años Soy artista plástico Y pues me gustó el movimiento Regeneración Nacional Por ser un movimiento ciudadano Que demuestra que está del lado del pueblo Que convoca marchas Que defiende el petróleo Que rechazaba las reformas Incluso antes de que se aprobaran Y bueno, pues debes tener algunos objetivos Porque por un lado Diríamos que esa es parte de la historia Por un lado la formación de Morena El cómo te has venido desenvolviendo Qué ha sido de ti Pero y debe haber objetivos O sea, ¿por qué estar en Morena? ¿Para qué hay que estar en Morena? En tu caso En mi caso Para mí es muy claro El objetivo de estar en Morena Y fortalecerlo, difundirlo Porque me he dado cuenta Que todos aquellos que la encabezan Es un equipo de personas muy preparadas Y son los más honestos Que puedan existir en cualquier equipo político Morena se encabeza por personas Muy catedráticas De trayectoria muy honesta Y de la misma manera Morena está buscando representantes En los estados Y en los municipios Con trayectorias honestas Y de compromiso con el pueblo Algo importante Que valdría la pena comentar Es que el municipio de Villanueva Que se localiza De Zacatecas ¿Qué será? Como a unos 120 kilómetros Son 60 kilómetros De Zacatecas A Villanueva Entonces yo le puse el doble De ida y vuelta Sí, ¿verdad? Sí Bueno, se encuentra justamente En la parte Sería suroeste De la capital del estado Para ganar rumbo al Pacífico A la salida que da Hacia Guadalajara Hacia ella se encuentra Villanueva Pero nos encontramos Que Villanueva Es uno de los municipios Que notamos mucha migración Que notamos que no hay empleo suficiente Que la gente le sufre para vivir Que mucha de la población Pretende que los gobiernos municipales Los empleen como servidores públicos Como hormiguitas Como policías En la obra que hace el municipio Porque no hay muchas opciones Y estamos hablando de que Lo que pasa en Villanueva Pasa ciertamente en toda la República Mexicana Pero hay lugares donde se carga más Hablaríamos de una situación Nada fácil para la población de Villanueva Y bueno ¿Por qué sucede esto en Villanueva? Si de repente allí cambia el clima Cambian las tierras Es un lugar donde Ya se puede producir limón Puede producirse guayaba Naranjas Principalmente el área de los cítricos Y vemos que Por ahí hay ya algunas presas Que empieza a haber la circulación De... El agua que llueve Va y cunde para ese rumbo Y uno pudiera pensar Bueno, pues como que Villanueva Se merece un futuro mejor Y no lo ha tenido ¿A qué obedece? Pues son muchas las causas De ese rezago en Villanueva De ese retroceso que estamos viviendo En extensión Tiene muchas tierras Villanueva Los campesinos Tienen de 5, 15, 20, 30, 60 hectáreas Hasta más Familias que tienen En promedio 150 hectáreas Entonces Pero las tierras están descansando Porque las personas ocupan Inversión Ocupan tener estabilidad Para poder invertir En sus tierras Hay poco riego Solamente las personas Que están medianamente acomodadas Pueden gozar de un riego Pero las demás personas Tienen sus tierras descansando Villanueva en estos momentos No tiene Fuentes de empleo permanentes Más anteriormente Sí tenía Tenía una fábrica Que generaba Más de 600 empleos La fábrica se fue Porque no tenía las condiciones Pagaban mucho de renta Y no tenían las condiciones Que requerían Para permanecer Por más tiempo Otra de las causas Del retroceso De mi municipio Es de que El ayuntamiento Tiene una nómina De Más de 600 empleados De los cuales Para su Para su movilidad Para su funcionalidad Necesita alrededor de 250 Es decir Que tiene casi Tres veces Lo que necesita La nómina Está sobrepoblada Entonces Podemos ver En los departamentos Cuatro o cinco personas Donde se necesitan Dos nada más Es decir Que el pueblo Más allá De generar economía Y sostenerse Está sosteniendo A cierto número De familias Nada más Pero en esas familias Esos trabajadores No están les quitando En sí El salario Porque en realidad No hay trabajo Ni se maneja el recurso Para dar rendimiento Y poner a trabajar A todas esas personas Esa es otra De las causas Que La segunda causa Que yo he analizado bien Y la he estudiado Desde hace Muchos años Porque yo estuve Trabajando en el ayuntamiento 11 años Más que A la vez que era Trabajador Me dediqué como Investigador De las causas También la tercera Causa Por la que yo creo Que el ayuntamiento No va a salir Adelante Es porque yo considero Que está secuestrado Por ciertas familias Tanto los partidos Como Como el ayuntamiento No voy a decir nombres Pero Hay personas Que están ahí Desde hace 10 15 años 20 años Repitiendo Regidurías Repitiendo los puestos De primer nivel Pero No son personas Muy trabajadoras Ni que estén Ni Ni Sencillas Y si no se les ha visto Muy austeros Resultan Resultan En 3 años Que hicieron Varias casas Que compraron Varios carros Del año Y vuelven a repetir Y vuelven a repetir Después la esposa Después el esposo Entonces Está La presidencia Tiene como Alrededor de 5 6 familias Personajes Que para mí Son parásitos Del ayuntamiento Son cancerosos El efecto Que ellos causan Es que Villanueva Está en retroceso Que El cabildo Siempre esté lleno De personas Que no sepan Trabajar Que no quieran Trabajar O que nada más Estén pensando En enriquecerse Ellos Y no les importe El municipio Entonces Estaríamos pensando En el trato De entenderlo Que una nómina Tan abultada Tan grande Pesa mucho En las finanzas Del municipio Y el municipio Entonces Ya no puede Invertir en otras cosas Porque se le va En salarios Claro que sí Esa es una de las De las causas Y pues otra de las causas Es de que los presidentes Se han enfocado En Por cuestión de votos O de liderazgo En hacer carreteras Y caminos Obra pública En el municipio Pues por los moches O por Por ganar Por después Cobrarles esa obra Con el voto Pero Han dejado atrás Y están en ceros En cuestión de generación De fuentes de empleo Permanentes Y bueno Uno se puede Poner a A pensar Y lo he escuchado De algunos presidentes Municipales Cuando la población Les exige Empleo Dicen Es que eso No me corresponde A mí Y si eso Es cosa Del gobierno Federal Realmente Los municipios Pueden Promover Empleos Por ejemplo A mí se me ocurre Pensar Imaginemos Por un momento Que usted Fuera presidente Municipal ¿Cómo pensaría En generar empleos? Para mí La generación De fuentes De empleo Principalmente Sería Desaturar La nómina Empezaría Por Buscar Soluciones Para Para dejar En la presidencia Municipal Solamente La gente Que deba Trabajar Ahí Pero Antes Que eso Pues no podemos Mandar a la gente A la calle Tampoco Haríamos las Gestiones Pertinentes Para Buscar Inversionistas Porque las tierras Son buenas Producen Buscar Inversionistas Para que Utilicen Las tierras La mano de obra Sobra Ahí en Villanueva Zacatecas Los inversionistas Y también Tocaríamos Puertas En Los En los En los Otros dos Niveles De gobierno Tocaríamos Puertas Para Buscar Empresarios Buscaríamos También La Inversión La gestión Y la inversión En una nave Industrial Con las condiciones Óptimas Para que Una Una empresa Se instale A esa empresa La haríamos Firmar Por 10 O 20 Años Con salarios Dignos Para los Trabajadores Yo sé Que La ley Laboral Les ha quitado A los Trabajadores Ya su Derecho A generar Antigüedad Les ha quitado Su derecho A tener Prestaciones Ahora todo Se manejará Por contratos Pero si Aseguraríamos Una empresa Para que Tenga bienestar La sociedad De mi Municipio Si Esto Es muy Importante Tomarlo en Cuenta Que los Municipios Puedan Generar Empleo Y Yo te Pregunto Bueno Ustedes Tienen Tierras De muy Buena Calidad Tengo entendido Que también Allí Es un lugar De muy Buena Ganadería Y como Qué cosas Se pudieran Aprovechar Las tierras Qué cosas Pudieran Cultivar Que fueran Rentables Que fueran Benéficas Le quiero Le quiero Comentar A nuestro Auditorio Que Nuestro Amigo Roberto Sandoval Me hace Llegar Una Bolsa Bastante Grande Con Por ejemplo Limones Pero son Limones Que son Al tamaño De una Naranja Por ejemplo Y que Todavía falta Exprimirlos A ver Qué tal Están Verdad Están Muy jugosos Benjamín Por lo pronto Ya los vi Que están Grandísimos Y me da La impresión De que Se pudiera Hacer Por ejemplo Un limón Que pudiera Ser Aceptable No sé Si sería Una de las Cosas Que se Pudieran Cultivar Hace Aproximadamente Un año El limón Llegó A valer Hasta 90 pesos El kilogramo Aquí en Frenillo Zacatecas Sí Pues el limón Es una de las Opciones Pero hay Cientos De opciones Para Para el Desarrollo Sustentable De mi Municipio Los limones Se dan En las Casas En cualquier Casa de Villanueva Que planten Un árbol De limón Se dan Muy buenos Limones Y muy Jugosos En este Caso Pues yo Los traje De una Casa De un Vecino Que están Del tamaño De una Naranja Los limones Yo no Los he visto En el Mercado Y son Es una Planta Nativa De semilla Nativa Obviamente Que es Orgánica 100% Es otra De las Cosas Que cuidaríamos También En nuestras Tierras Meter Producto 100% Orgánico En todos Sus Aspectos Para Poder Exportar Producto De calidad Nosotros Usaríamos Abonos Orgánicos Fertilizantes Orgánicos Y semilla 100% Orgánica Se puede Producir El maíz Se da Muy buen Maíz Ahí en Las tierras De mi Municipio También Calabazas Se da Se pueden También Invertir En Buscar De manera De instalar Invernaderos Se da Muy buen Tomate Ahí están Por ahí Los Invernaderos De Pepe Aguilar Que generan Fuentes De empleo Y Un buen Tomate Eso que tú Nos comentas Nos parece Interesante Pero junto Con esto Se pudiera Transformar Parte De esta Producción Agrícola Y pecuaria Que pudieran Tener Porque Supe Por ahí Que también Hacen Muy buen Queso Si En En Los Ranchos Hacen Muy buen Queso Gorditas De horno Villanueva Zacatecas Se ha Llevado En Varias Ocasiones Premios Primeros Lugares A nivel Estatal En Gorditas De horno Y dulces Tradicionales Como son Los dulces De Viznanga Dulces De leche Tenemos También Artesanos También Que Un buen Padrón De Más De 30 Familias De Artesanos Que Producen Artesanía De Calidad Que También Han Obtenido Primeros Lugares Estatales En La Calidad De Su Artesanía Pero No Se Dedican A Producirlo Porque El Municipio No Presta Las Condiciones Necesarias Para Vender Para Movilizar Para Dedicarse De Tiempo Completo A Eso Como Que Artesanías Producen Ahí Se Producen Máscaras Ahí Tenemos El Mejor Mascarero De De La Región Que Se Ha Obtenido Varios Primeros Lugares Y Galardones El Artista Luis Hurtado Huerta Tenemos También Los Dulces Tradicionales Tenemos Juguetes De Madera En Miniatura Tenemos Un Canterero También Muy Bueno Que Maneja La Cantera De Muy Buena Calidad Y Pues Bisutería También Hay Artesanías Hay Manualidades Tenemos Artistas También Ahí De Calidad Pero Necesita Para Todo Eso Se Invertirle En El Rubro De La Cultura Porque La Cultura Está El Instituto De Cultura De Ahí Del Municipio Es Un Instituto Que Que Está Como Abandonado Prácticamente Porque Ahí Se Le Ocupa Invertir Y Para Mi La Cultura La Cultura Es Uno De Los Institutos Del Ayuntamiento Más Importantes En Los Que Se Promueve La Imagen Y La Economía Del Municipio De De Es Mi Punto De Vista Personal Que Promueven La Imagen De Su Persona Y No Mencionan A veces Ni Siquiera El Municipio Sabemos Por ejemplo Que De Repente Quieren Continuar Su Carrera Política Pero En Sus Discursos En Sus Comentarios En Sus Entrevistas En Sus Ruedas De Prensas Están Ellos Y A veces Ni Siquiera Mencionan El Nombre De Villanueva Será Este De Que No Han Promocionado La Imagen De Villanueva En Villanueva Por Ahí Empieza Todo Un Escenario Natural Y Económico Diferente De Zacatecas Que Comparte Con Los Cañones De Tlaltenango Y Juchipila Donde Podemos Encontrar Maguey Por Ejemplo Del Que Se Produce El Mezcal Que Se Puede Producir Tequila Este Encontramos Ya De Algunos Vestigios De Que Se Pueden Hacer Cintos Piteados Encontramos Cosas Distintas Que No Tenemos En El Resto Del Territorio Zacatecano Y Luego Tenemos Por Ejemplo Ahí Que Producen La Tequila Antonio Aguilar Por La Familia De Los Aguilar Y Tienen Artistas Y Se Han Hecho Muchas Películas Y Es Famoso Pero Villanueva Pasan Los Años Y Los Años Y Como Que Es Un Un Municipio Que No Crece En Imagen No Crece En Aportaciones A La Sociedad Que Que Está Fallando Se Preocupan Los Políticos Solamente Por Ellos Ahorita En El Presente El Presidente Actual Ha Hecho Las Gestiones Necesarias Para Darle Una Bonita Imagen A Lo Que Es Los Primeros Cuadros Del Centro De De Esa Manera Pues Los Turistas O Los Visitantes Pueden Pueden Gozar De Un Centro Más Bonito Pero Ya Dos Cuadras A Dos Tres Cuadras Ya De La Zona Centro Pues Se Ve La Pobreza En Su Máximo Esplendor A Dos Tres Cuadras Del Centro El Centro El Presidente Hecho Unas Gestiones De Alrededor De 300 Mil Pesos Para Para La Renovación Del Centro De Pero Pero No Es La Prioridad Para Mí Para Mí Como Como Ciudadano Como Analista No Es La Prioridad Del Municipio Ya Que A Dos Tres Cuadras Ya Se Puede Ver La Pobreza En Su Máximo Esplendor Se Puede Ver Mucha Gente Robando Todo Tipo De Cosas Gente Buscando En La Basura Desde Niños Familias Completas Buscando En La Basura Bolsas Sucias Eso Nunca Se Hará Visto En Villanueva Entonces El Problema Que Tendríamos Ahorita Es Que La Gente Vive De Lo Que Puede Porque Esto Que Tú Nos Mencionas De Que La Gente Se Va A Recoger A ver Que En La Basura Para Venderlo Y De Eso Vivir Si Hablamos De Que La Pobreza Es Terrible Y Esto Realmente Crees Que Que Se Si A Nivel De Los Municipios Se Puede Hacer Algo Hay Que Empezar Desde Arriba Hay Que Empezar A Barrera Desde Arriba Porque La Corrupción Es La Raíz De Todos Los Problemas Sociales Pero Pero También Podemos Ir Agarrando Ventaja En Los Municipios Como Que Colocando A La Cabeza Del Municipio A Presidentes Honestos Que Tengan Una Trayectoria Honesta De Toda Su Vida De Activismo De Compromiso Con El Pueblo Y Depurando Los Ayuntamientos De Los Parásitos Que Están Ahí Enraizados Que Están Haciendo Daño Que Están Robando Que Están Que No Cumplen Con Su Trabajo Empezaremos Consignar Consignándolos A Las Autoridades Correspondientes Para Que Hagan Su Trabajo Y Para Que Las Cuentas Sean Claras Que Se Hagan Auditorías Que Se Hagan Que Se Les Pregunte De Dónde Están Haciendo Sus Casas De Dónde Que Justifiquen Que Justifiquen Las Cosas Empezaríamos Depurando Limpiando Los Ayuntamientos De Los Ladrones Y Eso Serviría Mucho Porque Un Buen Presidente Por Ahí Suenan Algunos Personajes Que Andan De Candidatos En Villanueva Que Uno Los Conoce Que Son Trabajadores Que Hasta Cierto Punto Los Conoce Uno Que Son Honestos Pero No Van A Gobernar Ellos Solos Es decir Traen A su Alrededor Cuatro Cinco Ratas Que Son Las Que Van A Tener Los Puestos Más Importantes Entonces Ya Hemos Tenido Presidentes Comprometidos Y Honestos En Villanueva Pero Si No Se Roban Ellos El Recurso Se Los Los Compañeros De Ellos Que Están A su Alrededor Entonces Es Lo Más Importante En Una Administración Y Con Eso Empezaríamos Nosotros De Ser Posible Que Llegáramos A Gobernar De Pronto También Se Antoja Pensar Que Los Gobiernos Municipales Se Han Dedicado Solamente A Gastar El Dinero Que Les Va A Llegar Solito Solamente Porque Existe El Municipio Tiene Una Cierta Cantidad De Habitantes Una Cierta Cantidad De Territorio Una Recaudación Natural De Cierta Magnitud Cierta Cantidad De Comunidades Diríamos Con Rezagos Y Solamente Por Cuestiones Estadísticas Le Llega Un Recurso Da La Impresión De Que Los Gobiernos Municipales No Casi No Hacen Gestión O Quizás Realicen Alguna Gestión Pero Siempre Les Dicen Que No Desconocemos Yo Por lo Menos Como Periodista Desconozco Por Que No Se Hacen Cosas Crees Tú Que Esto Se Pueda Retomar Que Tener La Posibilidad De Que En Villanueva Y Así En Otros Municipios Pudiéramos Tener Presidentes Municipales Que Se Interesen No Solamente En Estar Pensando Y Ahora Cómo Me Gasto Ese Dinero Y Aparte Cómo Lo Exprimo Para Que Me Quede Sino Pensar Y Cómo Hago Para Que Llega Recurso Adicional Si Pues La Cuestión Es Moverse Incansablemente Si es Necesario Perder El Sueño Tocar Las Puertas Que Sean Necesarias El Compromiso Nosotros Somos Un Somos Militantes De Un Partido De Un Partido Que Sus Únicos Compromisos Van A Ser Con El Pueblo Y Vamos A Competir Contra Los Demás Candidatos Pero Vamos A Competir No Con Dinero Porque Ellos Con Dinero Nos Ganan Fácilmente Gestionan Dan Despensas Violan La Ley Cometen Delitos Electorales Entonces Si yo Veo Que Candidatos Andan Dando Despensas Están Violando La Ley Es Delincuencia Si Cometen Delincuencia Para Llegar Al Poder Es Una Gran Seguridad De Que También Van A Cometer Delincuencia Estando En El Poder En Contra Del Poder Y Del Recurso Económico No Es Posible Que Villanueva Zacatecas Sea Un Municipio Con Casi Treinta Mil Habitantes No Tenga Una Sola Fábrica O Una Empresa Que Genere Algunos Diez Empleos Permanentes Cuando Tenemos Un Vecino Que Está Vasco Zacatecas Está Prácticamente A Hora Y Media De Villanueva Que Tiene Ocho Mil Habitantes Ocho Tiene Inversiones En El Campo Tiene Trabajadores En El Campo Centenares De Trabajadores En El Campo En Distintos Rubros De La Hortaliza Y De La Fruta Y También Tabasco Zacatecas Tiene Dos Fábricas Una De Las Fábricas Tiene Diez Mil Perdón Mil Trabajadores Y Otra Fábrica Tiene Seiscientos Trabajadores Entonces Ocho Mil Habitantes Y Tiene Sueldos Es que Yo he visto Que los Presidentes De Un Municipio Tan Cercano Al De Nosotros Han Usado Estrategias De Para El Desarrollo Económico Que No Se Les Han Ocurrido A Nuestros Presidentes En Tabasco Han Han Conectado Han Buscado Las Gestiones Para Conectar Por Ejemplo Tabasco Con Aguascalientes Por Inversiones Millonarias Para Conectarlo Para Generar Más Acceso Y Cresca El Desarrollo Económico Anteriormente Un Presidente Que También Salió Antes Del Que Estaba Ahora Hizo Las Gestiones Para Conectar Tabasco Con Joaquín Amaro Un Municipio Pequeño Pero Lo Conectaron Con Una Carretera Apta Y Ahora Los Habitantes De Joaquín Amaro Van A Consumir A Tabasco Ya No Vienen A Villanueva Porque La Carretera Hacia Villanueva Está Más Larga Y Llena Con Cientos De Baches Aquí También Algo Que Vale La Pena Comentar Es Que En Villanueva Se Encuentra Una De Las Zonas Que Pudiera Ser Una Zona Turística Arqueológica De Las Más Importantes De México Que Es El Área De Chicomostoc Chicomostoc Se Encuentra Ahí Pero Uno Va A Chicomostoc Y Después De Chicomostoc Como Que Ya No Hay A Donde Más Y Uno Se Regresa Ahí Como Que Ha Faltado En El Transcurrir De Muchos Años De Muchos Trienios Tener Imaginación Para Hacer Proyectos Que A lo Mejor No Le Benefician Al Gobierno En Turno Pero Puede Beneficiar En El Futuro Y Esto Es Pensando En La Población No Se Si Tú Creas Que Eso Hace Falta En Ustedes Tienen Un Lugar De Una Gran Riqueza Histórica De Una Gran De Un Gran Interés Incluso Cierta Época Del Año Hay Gente Que Va Ahí Que Porque Dice Que Recibe No Se Que Del Cosmos Y Se Sienten Que Eso Les Beneficia No Y Bueno Pero La Gente Va Y Luego De Ahí Pues Se Regresa Y Estamos Hablando Del Municipio De Villanueva Y Llegar Allí A Chicomostoc Cuando Ya Villanueva Está Ahí A Unos Cuantos Pasos Y No Llega Porque No Haya Que Ir A Villanueva Hay Muchos Lugares Pero No Se Ha Elaborado Un Proyecto Concreto No Se Ha Concretado Un Proyecto No Se Ha Habido El Compromiso De Crear Un Corredor Turístico Ese Corredor Turístico Pues Lo Tienes Hacer Una Inversión De Tamaño De Las Inversiones Que Se Han Hecho Que Ha Hecho El Presidente Últimamente Pero Para Un Corredor Turístico Villanueva Tiene Mucho Que Ofrecer Tiene Su Iglesia De Tan Famosa De San Judas Tadeo La Cual Visitan Cada Año Decenas De Miles De Feligreses Tenemos También La El Salitre Con Aguas Termales También Las Haciendas La Hacienda De La Encarnación La Hacienda De Tallagua La Hacienda De La Quemada Es Nada Más Hacer El Proyecto Para El Corredor Turístico Pero Tener Que Ofrecerle A Los Turistas A Los Peregrinos También También Otra Manera De Aprovechar Para Mí No Debería Decir Porque Luego Te Roban Las Ideas Y Incluso Las Anuncian Antes Que Antes Que Uno Pero Pero Lo Que Si te Hace Urge En Villanueva Es De Que Cada Año Que Llegan Los Peregrinos A Dejar Sus Limosnas A Comprar Sus 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 Recuerdos Religiosos Llegan Compran Sus Recuerdos Religiosos A Comerciantes Que Los Venden Pero No Son Comerciantes De Villanueva Son Comerciantes De Plateros Comerciantes De Fresnillo Entonces Llega El Peregrino Deja Sus Limosnas Las Limosnas Las Deja En La Iglesia Y Compra Producto Del Religioso A Comerciantes De Fresnillo Entonces Yo No Veo Ahí Que Se Haga Un Aprovechamiento De Los De Los Peregrinos De Los Visitantes Yo Veo Como Prioridad Y No Me Importa Decirlo Y Que Lo Copie Algún Candidato Porque Yo Tengo Muchas Ideas Y Muchos Proyectos De Que Se Instale En Villanueva Un Albergue Un Albergue Que Tenga Colchonetas Que Tenga Cobijas Que Tenga Baños Con Agua Caliente Para Que 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 Una Bodega Pero Que Tenga Baños Para Que La Gente Que Llega Cansada Llega Caminando Se Bañe Duerma Se Cambie Y Se Queden A Consumir En El Municipio Si Entonces Aquí Pues Lo Que Hace Falta Es Seguramente Un Gobierno Planeador Del Desarrollo Si Vemos Que No Hay Eso Solamente Hablan De Planear Cuando Tienen Que Planear Cómo Van A Gastar Lo Que Va A Llegar Por Si Solo Pero Necesitamos Planear También El Desarrollo De Los Pueblos Y Pues Bueno Pues Que Bueno Que Tú Estás Participando De La Política En Villanueva Y Pues Probablemente Tú Vayas A ser El Promotor De La Soberanía Nacional Allí En Villanueva A Nostro Nos Dará Gusto De Que Si Así sucede Porque Cuando menos Nos Vas A Llegar A Conocer Los Limones De Allá Si Claro Que Si A Las Tortas De Chorizo Vamos A Llevarlas A Llevarlas A Comer Unas Gorditas De Horno Una Elotada Cuando Sea Tiempo Vamos A Hacer Muchas Cosas Que Ya Las Tenemos Nosotros Asentadas En Proyectos En Papeles Nosotros Vamos En Ocasiones Cuando Han Presentado Los Candidatos Sus Discursos Dicen Apóyenme Con Su Voto Yo Quiero Llegar A Presidencia Y Yo Los Voy A Ayudar Yo Les He Preguntado Y Ya Tiene Algún Anteproyecto Para Para Que El Desarrollo Del Municipio Y Me Han Dicho No Pues Eso Después No Pues Quieren Ser Presidentes Pero No Tienen Una Idea De Cuáles Son Las Causas Que Tienen Al Municipio En El Las Aspiraciones Ellos Están Pensando Primero En Comprar Votos Y Ya Después Ya Veremos Cómo Nos Gastamos El Dinero Si Si Claro Que Si Ahí Se Mueve Mucho La La Compra De Votos Por Parte De Todos Los Partidos De Ninguna Manera Vayan A Pensar Que Nosotros Vamos A Infringir La Ley Que Vamos A Dar Limonas Que Vamos A Dar Babas Aunque Se Escuche Feo Y Que Vamos A Delinquir Nosotros No Vamos A Delinquir Nosotros Vamos A Presentar Alternativas Para El Desarrollo Y El Bienestar De La ciudadanía Bueno Pues Roberto Sandoval No Sé Si Hay Algo Más Que Tú Quisieras Comentarnos De Cualquier Manera Te Adelanto De Que Llegues A Ser O No Promotor De La Soberanía Nacional Este Nos Vas A Tener Que Invitar A Ir A Conocer Esas Tortas De Chorizo A Conocer Esos Quesos Y A Conocer Tantas Cosas Que Producen Por Allá En Villanueva Claro Que Si Con Todo Gusto Los Invitamos Desde Ahora Desde Ahora Esa Villanueva Es su Casa Tiene Gente Trabajadora Gente Que Sueña Gente Fuerte Porque Aguantan Últimamente Si se Están Yendo A Familias Completas A Trabajar Otros Municipios A Zacatecas Pero Están Aguantando Y Esa Crisis Que Ahora Se Está Viviendo En Mi Municipio Esa Hambre Se Puede Decir Extrema Extrema Porque Los Municipios Vecinos No La Están Viviendo Los Va A Llevar A Reflexionar Por Fin Quien Es El Mejor Candidato Y Quien Trae El Mejor Equipo Quien Trae La Mejor Alternativa Y Las Mejores Propuestas Para El Desarrollo Porque Ya En Breve Van A Ver Candidatos Si En Breve Ya Se Van A Dar A Conocer Los Los Candidatos Algunos Los Demás Partidos Ya Están Haciendo Campaña Prohíbe La Ley Pero Prohíbe La Ley Pero Pues Ellos Violan La Ley Entonces Si Violan La Ley Pues Que Seguridad Hay De Que No Vayan A Violar La Ley Ya Cuando Estén Gobernando Simplemente Es Una Conducta Bueno Pues Nos dio Mucho Gusto Tenerte Aquí En El Estudio Roberto Sandoval Rodríguez Y Pues Un Abrazote A La Gente De Villanueva Y Esperamos Estudios Y Bueno De Esto Nos Vamos Con Otras Cositas Que Tenemos Por Aquí No Dejes De Escuchar La Próxima Emisión Red Internacional De Noticias Díselo A Benjamín Moctezuma Esta Fue Una Producción De LFK Radio